¿Habías escuchado hablar de los probióticos? ¡Hola barroferos! Mi nombre es Ángel Ramos y soy uno de los especialistas en alimentos en cruda de Barfield. Hoy hablaremos de algo importantísimo que no hay que dejar pasar por alto. ¡Los probióticos! ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo se comen? ¿Dónde viven? Etcétera, etcétera. Y es que si no lo sabías, los probióticos son bacterias que ayudan a mantener saludable el organismo. Y no solo de los perros y gatos, también de los humanos. Estas bacterias buenas interactúan con el revestimiento intestinal, protegiendo al cuerpo de invasores dañinos. Ayudan a que el sistema inmunológico funcione correctamente, lo que significa una mejor capacidad para combatir infecciones. Es decir, entre más fuerte sea el microbioma intestinal de tu peludo, mejor será su salud, ya que la mayoría del sistema inmunológico se encuentra en el tracto digestivo. Existen muchas causas que ocasionan que disminuya el estado inmunológico de tus mascotas, como la edad, el estilo de vida, estrés emocional, entre otros factores, debido a que el sistema inmunológico de tu mascota se estresará por múltiples razones inevitables a lo largo de tu vida. Y considerando que un gran porcentaje de él habita en su tracto gastrointestinal, podemos llegar a la conclusión que es importante mantener saludable y fuerte el microbioma intestinal. El microbioma intestinal se encuentra en los intestinos. Y en los intestinos se encuentran dos categorías de bacterias. Las bacterias buenas, que son las que promueven un óptimo funcionamiento del tracto gastrointestinal. Recuerda que si funciona muy bien este microbioma intestinal, la salud de tu mascota estará al 100. También se encuentran las bacterias malas o patógenas. Son aquellas que alteran el funcionamiento gastrointestinal y comprometen el sistema inmunológico. Los probióticos no solo ayudan a que tu perro o gato ya no tenga diarrea crónica u ocasionales. Estudios recientes demostraron que también se obtuvieron muchos más beneficios, como que redujeron los niveles de inflamación en perros alérgicos, mejoraron la respuesta a las vacunas y las tasas de crecimiento en cachorros, disminuyeron el nivel de colesterol en perros sanos y aquellos con enfermedades intestinales, redujeron los niveles de ciertas bacterias fecales, disminuyeron la incidencia de infecciones por herpes felinos, disminuyeron también la ansiedad en perros y gatos hasta un 90%, se vieron cambios positivos en mascotas que padecían colitis y mejoraron los niveles de cortisol y la frecuencia cardíaca. Hoy en día prácticamente todos los perros y los gatos pueden beneficiarse de la administración y suplementos de probióticos. ¿Dónde puedes encontrarlo? De manera natural los puedes encontrar en lácteos fermentados como ketchup y también en vegetales fermentados. Para fortalecer estas bacterias saludables puedes adicionar a su dieta biológicamente apropiada, cruda y fresca, puré de los siguientes vegetales, canahoria, apio, cilantro, perejil, aguacate, espárragos, coles de bruselas, brócolis, champiñones, jícama, plátano, piña, blueberries, entre otros. Ahora que ya sabes cómo fortalecer la salud de tu amigo de Cuatro Patas, ¿qué esperas para agregarlo a su dieta? No olvides suscribirte a nuestro canal con campanitas de notificación. Si te gustó este video dale like y déjanos tus dudas en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.